Pegaso, ¿qué otro talismán descubriría más adelante? Las estatuas de arena. Hugo tenía solo una cosa en mente, ir a salvar a los demás prisioneros a la isla maléfica. Al llegar a la orilla del río, le llamó la atención un símbolo. ¿Te gustaría mojarte las patitas en el agua, Vinci? A Vinci le hubiese gustado responder que solo le gustaba mojarse las patitas en el agua bien caliente. Pero Hugo ya estaba concentrado en probar nuevas contraseñas. ¿Cola de pez? ¿Cola de ballena? Si tengo que probar con todas las clases de peces, no partiremos nunca. ¿Cola de salmón? ¿Por qué no cola de sirena? Haz clic en este video si te quieres. ¡No, no, no, no! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ya, regálame un like! ¡Ya, ya! ¡Joparte! ¡No, ya, vete! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Los cuentitos los continúas tú! ¡Uy, está bien! ¡Estás realmente loco! De pronto, Hugo comenzó a hundirse en el agua y terminó en el fondo del mar. Vinci intentó nadar como un perrito, pero ya no sabía cómo llegar a la superficie. La vestimenta pesada de Hugo hacía que se hundiera. No podía nadar bien. Pensó que iban a ahogarse cuando algo los chocó y los empujó a toda velocidad hacia la superficie. ¡Sus pulmones estaban a punto de explotar! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¿Quieren jugar? Un delfín saltó del agua y riendo volvió a sumergirse en el mar. ¡No! ¡En realidad no queremos jugar! ¿Puedes llevarnos a la costa? El delfín pasó por debajo de Hugo, quien se sentó sobre el lomo del animal. Cruzaron las olas con Vinci en brazos de Hugo. Una vez en la arena, Vinci se sacudió y Hugo se sacó los zapatos. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Seguir jugando? Propone el delfín. Hugo dudaba que su misión fuera entretener a un cetáceo. Estoy aquí para luchar contra el enoír el cruel, el hechicero. El animal perdió de inmediato su aire despreocupado. No soy yo quien necesita ayuda, sino mis amigos, dijo señalando a la playa. Hugo se dio vuelta. No se veía nada en el horizonte, a menos que... Vinci avanzó hacia una duna, la tocó, se sacudió la arena de la mano y descubrió a una sirena que abrazaba a otra más pequeña. Ambas estaban inmóviles. Vinci, sorprendido, se acercó para olerlas. ¡Estatuas de arena! Sonacua y su hija Natea solían nadar con ellas, hasta que el hechicero las transformó en estatuas para castigarlas. Hugo acarició las duras escamas de arena. ¿Y qué les robó? Nada. Fueron ellas quienes le impidieron robar. El malvado hechicero encendía fogatas sobre las rocas para traer a los barcos. Luego los hacían naufragar y les robaban sus tesoros. Mis amigas cantaban en el mar para que los navíos se desviaran. Todos sabemos que los marineros escapan del canto de las sirenas. El hechicero provocó una tormenta de arena que las cubrió por completo y las convirtió en estatuas. Quedaron prisioneras en el interior de esta coraza, pero están vivas, no me alejo de ellas. Pues espero que el maleficio termine. Las extraño mucho. ¿Crees que puedes devolverle la libertad? El delfín miró a Hugo con los ojos llenos de lágrimas. ¡Qué hechicero tan infame! Pero no es complicado, es suficiente con mojar la arena. La lluvia, el agua del mar, el rocío, nada logra ablandar la arena. Y si, golpeó con bastante fuerza como para quebrar esta coraza, preguntó Hugo. Golpeó con todas sus fuerzas, con una gran rama, pero esta se rompió sin rozar la estatua. Vinci continuó olfateando a las sirenas y después se puso a cavar. Ni lo intentes Vinci, no lograremos hacerla salir por abajo. El perro continuó cavando sin dejar de gruñir. Hugo se arrodilló a su lado, pero no vio nada especial. Y cuando estaba por levantarse, Vinci saltó sobre su espalda, haciéndolo caer de frente contra las escamas. El niño frunció el sueño para ver mejor. Algo le había llamado la atención en las estatuas de arena. ¡Aquí hay algo escrito! Pasando el dedo sobre el relieve, puedo descifrar un mensaje. ¡Sirenas desgraciadas! ¡Que malogran mis planes de hacer naufragar navíos! ¡Las condeno hasta el fin de los días a una dolorosa inmovilidad que solo romperá el aire del corazón! El hechicero pronunció esa maldición, confirmó el delfín. ¿Que solo romperá el aire desde el corazón? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se puede obtener el aire del corazón? Hugo se detuvo frente a las sirenas y formó un corazón uniendo su dedo índice y su dedo pulgar. ¡Nada! Movió las manos para que la luz pasara por el medio del corazón. Las apoyó sobre las estatuas. ¡Nada! Con los brazos dibujó un corazón en el aire y apuntó hacia arriba y hacia abajo. ¡Nada! El delfín y Vinci no podían parar de reírse. ¡Dejen de burlarse! Dijo Hugo muy enojado. Se sentó y se balanceó hacia atrás. El delfín volvió a reírse. Vinci lo acompañó con un par de ladridos que formaron una melodía. Hugo levantó un dedo. ¿Un aire que viene del corazón? ¡Claro! Puede ser una melodía cantada con todo el corazón para devolverle la voz a las sirenas. ¿Cuál es la canción que más me emociona? Después de un instante le advirtió a los alegres animales. La canción de cuna que cantaba mamá cuando era pequeño siempre ha sido mi melodía favorita. Apoyó una mano sobre la estatua y pensó en todos los mimos que había compartido con su mamá. Duérmete mi niño. Duérmete mi sol. Duérmete pedazo de mi corazón. Este niño lindo que nació de noche. Que quiere que lo lleven a pasear en coche. La reina comenzó a chisporretear y a quebrarse formando grietas cada vez más grandes hasta explotar. Las sirenas abrieron los ojos. Sus sonrisas y sus voces eran de una belleza que lo dejaba a uno sin aliento. Hugo, eres nuestro héroe, dijo Aqua. Hace mucho que te esperamos. Con algunos delicados movimientos regresaron al mar y le tendieron la mano a Hugo, quien se sumergió tras ellas. Vinci prefirió quedarse en tierra firme. Durante un largo rato, las sirenas y el delfín nadaron con Hugo. Lo hicieron saltar en el aire y cantaron bellas melodías de alegría y libertad. ¡Aléjense de esta isla y no regresen nunca! Les aconsejó Hugo. Nos vamos. Muchas gracias por todo, amigo, respondió Aqua. Natea le dio un beso en la mejilla y después nadó hasta la orilla para darle un abrazo a Vinci. Luego se fue hacia alta mar. ¡Cola de siena! Una vez de regreso en la guardilla, los dos amigos notaron que no habían traído nada. ¿Nada? ¡Claro que no! Tenían nada menos que sus maravillosos recuerdos y un beso de Natea que los había dejado encantados. El duende. Hugo había sentido mucho miedo al verse en el fondo del mar. Esta vez voy a buscar un símbolo en medio del mapa de la isla. Nos quedaremos en un lugar bien seco. Vinci movió la cola en señal de aprobación. Será fácil, dijo Hugo señalando el centro del mapa mágico. Hay una rosa, un pétalo de rosa, una rosa en flor, una espina de rosa. Haz clic en este video si te quieres enterar qué ocurrió con la espina de rosa. Aquí. Está bien. ¡Chao, chaito! ¡Cuídense mucho!